La ley tiene fundamentalmente para mí un leitmotiv, que consiste en que las dos leyes en sí es un fomento total, un camino totalmente claro hacia la administración electrónica. Este camino que, en mi opinión, va a facilitar la modernización de la administración y va a darle mayores garantías a los ciudadanos para conseguir sus derechos. Entonces, un segundo aspecto, indudablemente, es esta mejora de los derechos de los ciudadanos, que se ve complementada por la remisión a la ley de transparencia, que aumenta la potencialidad de los derechos recogidos aquí. Mi capítulo en el libro se ha referido a la tramitación simplificada de los procedimientos administrativos, que es una novedad importante porque se extiende absolutamente a todos los procedimientos, y antes estaba referida solamente a los de potestad sancionadora y responsabilidad administrativa. Y luego me he referido a la potestad sancionadora y a la responsabilidad administrativa, que vienen regulados los principios en la ley de régimen jurídico y el sector público, y el procedimiento, la ley de procedimiento administrativo con vos. Gracias. 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 Gracias.